y sacaron muchos datos. Es absolutamente imposible que esa gente diga pon mi nombre nomás, yo soy Juan no sé cuánto y trabajé entre tal fecha y tal fecha con la familia Miruche y esto es mi testimonio. Claro Marcelo, es realmente o sea fue una, la condición de muchas personas para que pudieran hablar con nosotros fue la reserva del nombre. O sea, no es fácil de partir de este libro es el primero en el que se habla del entorno más íntimo de la historia privada. La sensación de esa gente que todavía el poder de esta familia es tanto que podría causarle algún daño, tener algún problema. Claro y también hay una lealtad bastante fuerte sobre todo Pero igual cuentan cosas la lealtad, no voy a decir el nombre, pero les voy a contar todo o sea, no hay lealtad eso es miedo es un concepto de lealtad en alguna medida, ¿no es cierto? O sea, difícil de entender porque claro, la lealtad completa es dar la cara, digamos y decir algo, pero eso es como pedir pero es como demasiado yo creo ¿Ustedes nunca tuvieron algún temor de que esto pudiera traerle algún problema? O ya el poder de esta familia está muy disminuido y no hay ningún peligro ningún problema Yo pienso que tal vez la historia de piedad podría haber traído algún tipo de problema, más que nada por el lado de ella, de los familiares de ella y yo pienso en eso, digamos de hecho fuimos, digamos, como que recibimos ciertas amenazas, si publicamos la historia, se van a querellar con la voz de abogados Esta para la gente, yo le invito a la gente que lea el libro para que conozca la historia, pero es una mujer que ya murió, murió hace un buen tiempo en 1990 Sí y que estaba muy bien posicionada en Ecuador Me gustaría brevemente, yo no quiero que cuenten el libro para que la gente lo lea, pero que me cuenten su experiencia en relación a esta familia especialmente de los hijos ¿Se llevaron muchas sorpresas con respecto a la relación que había entre los hijos y Augusto Pinochet y Lucía? ¿Como el rol que cumplía cada uno? Sí, en mi caso sí Yo no sabía, por ejemplo que fuese una familia tan desunida como fue finalmente y nosotros descubrimos eso Tu sensación era que era una familia mucho más unida Más unida, sí pero en realidad entre los hijos había mucha desunión desde antes incluso del golpe de Estado ahí estaba como la semilla y después del 11 de septiembre eso se acrecienta sobre todo porque se disputaban las preferencias del padre en particular y en menor medida también de la madre entonces no había ahí una relación de afecto digamos que lo hiciese ser una familia armónica por ejemplo y ahí hay privilegiado entre la familia Y hay muchos conflictos por eso ¿Algún hijo que le llamó especialmente la atención por su personalidad por las cosas que hizo por lo que no hizo? Yo creo que bueno, lo hemos conversado un poco del caso de Augusto que es el segundo de los hijos la primera es Lucía él estaba un poco destinado quizás a ser el continuador de su padre en todo aspecto tanto militar primero y después políticamente pero él desde bastante pequeño sufrió un poco el abandono de su hermano estuvo a él le costaba todo mucho más que el resto hizo negocios bastante bastante malos es tan sintomático esa historia tú dices es muy potente si es tan sintomático esto que por ejemplo de todos los Pinochet y Tiriart es el único que no está estuvo metido en el tema de las cuentas el único que fue marginado en el fondo de todo el tinglado este que se armó para tener oculta la plata en el extranjero y me da la sensación de que la menor Jacqueline Jacqueline también es un caso interesante de una novela propia por su situación emocional y sentimental su vida también llena de acontecimientos claro su vida fue un paraíso porque ella era la hija predilecta de Pinochet consentía en absolutamente todo desde temas económicos hasta temas también de carácter sentimental tú sabes que ella prohibió que dos de sus maridos vieran a sus hijos después de separarse ahí con el general Pinochet con el poder que tenía evidentemente ninguno de los dos se pudo acercar hasta mucho tiempo después ¿no es cierto? son casos realmente especiales y la gente entonces se va a poder formar su opinión de este libro se llama La Familia les quiero agradecer un montón que hayan venido al programa yo sé que el juez tiene lanzamiento invitaron a Lucía ¿no? sí porque ella felizmente va y lo lanza igual tengo regalos para usted y le agradezco mucho que hayan venido al programa hay algunos y ya están preparando otro libro ¿no? por favor no hagan mi vida bueno tengo regalos para ustedes son los mismos la revista Eres de Ripley tengo un tazón igual a este tengo música de oveja negra ahí está Marcelo Aedo un lápiz de claro y le agradezco mucho nos vamos una pausa o sea no una pausa nos vamos hasta mañana nos despedimos no se olviden mañana en 13 de fe chao gracias 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 Gracias.